¿Cómo andamos, pues? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Te llamas Mario una cantina Porque de un té te puedo tomar Te me fuiste rápido, ya enseguida Fácil en cada movida Entiendo que solamente vienes aquí con la mirada perdida Así créeme que te estoy notando Incluso, te veo la deriva Vas con la mirada perdida Y conmigo, con la cantera vacía O ya la deriva Porque en esta mierda sirve a laugh Porque el beat me adapto Y porque te puedo matar Hermano, yo venía con Zahela a batallar Que p***as es BBJ Tráganme el Sa'el Realty ¡Muy bien! ¡Vivante acá, freka! Tanto tiempo esperando la revancha Mierda Fui como Reality, vuelve Santi Sa'el Si te acuerdas de mi No, porque el Big Brother Te nomino y te sacaron Dijo el Reality con este wey Se lo mermaron El Santi ya llegó Pero es uno de mis chavos Es que no lo dejé en el Kinder Se llama Santiago El Santi se junta Con el Mateo Otro compita puesto que se llama Tadeo Y este compa Es el más culero Porque le dicen Jordan Y aparte es Reñero No me cambio Yo hice la primaria y secundaria Eso es encanto Sí Oh 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 zelf